Muy buenos días amigos y amigas de nuestro canal Detalles, Flores y Sabores haciendo una nueva colaboración vamos a hacer el relleno de un strudel un strudel es un pastel de manzana de origen suizo si, suizo vamos a ir midiendo un poco el azúcar estoy echando 4 cucharas para que esté bien azucarado les decía que es de origen suizo y de una parte de Alemania lleva azúcar, canela, yo le voy a echar un poquito de vainilla y lleva obviamente manzana hay que cocinarla un poco yo tengo aquí una manzana, estoy usando estas manzanas así que vamos a pelar la manzana que está lavada mientras se va calentando el azúcar y vamos a pelar y cortar la manzana después tenemos que dejarla remojar no, tenemos que dejarla enfriar para recién hacer el pastel ya empezó ya empezó, ya empezó y aquí es donde yo voy, estoy enfocando aquí dentro ¿no? voy a agregarle un chorro de vino dulce un chorro de vino dulce seguimos pelando esta última manzana mientras eso se está haciendo como un alníbal estos strudel llevan nueces nueces y pasas así que le vamos a añadir nueces y pasas una vez que haya cocinado nuestra manzana recordad que para hacer el pastel tiene que enfriar porque si no se va a reventar se va a reventar nuestra nuestra masa y lo vamos a hacer con pasta filo fila o filo es una masa muy delgada que son unos pliegues o pliegos estamos aquí desde Barcelona haciendo esta colaboración para detalles, flores y sabores tengo cinco manzanas que ustedes han visto el tamaño que tiene y las estoy picando en cuadraditos ya creo que la podemos añadir directamente para que se cocine un poco nuestra manzana lavada y pelada para que se vaya cocinando iremos probando el dulce si tiene dulce parece que va a llover porque están los pajaritos cantando así que todas estas manzanitas tienen que cocinar por eso que decía que hay que dejarla enfriar y hay un secreto que les voy a compartir que hay que echarle pan rallado para que no salga jugoso y no se derrame que no se nos derrame cuando la masa empieza a hornear este es strudel strudel es una masa que se abre y se va cerrando una a una que ustedes ya lo van a ver cuando esto haya enfriado le voy a añadir un poquito más de canela y un poco más de azúcar blanco, rubia o morena como le dicen aquí vale, basta y sobra vamos a ir añadiendole las nueces con las manos limpias vamos a triturarla o partirla que se tiene que sentir la nuez en este pastel que aquí los alemanes consumen mucho este postre es tradicional en ellos simplemente es hacerlo y esperar que enfríe para colocarlo en la masa y como es esta masa fila fila o filo no me acuerdo como se llama bien pero es una masa de pliegues como el hojaldre lo cual 15 minutitos bastarán para que se quede en el horno que cantidad pues al ojo unos 100 gramos unos 200 gramos unos 100 gramos de nueces mientras se va cocinando la manzana y lo que les decía para que no quede jugoso porque este caldo luego lo va a romper la masa lo que tenemos que hacer es añadirle pan rallado no harina pan rallado y lo va a absorber el líquido que vaya quedando de esta de este relleno de manzana para el estrube queremos que tenga nuez pues ahí está la nuez que se sienta a la hora de comer que lleva nueces y en un momento ya le añado las pasas porque la manzana se cocina muy rápido tienes que calcular el líquido del vino que es lo único líquido que hay pero recuerda que la manzana también suda entonces hay que evitar que haya líquido o a la hora de colocarlo o evitar que tenga mucho líquido el relleno o sea esto ahora nos vamos con las pasas y rápidamente vamos a no mucho ahí está mucho porque esto también va a absorber nuestro rellenito para el postre estrude que van a escuchar lo van a ver en algunos lugares cuando vayan y ya van a saber lo que es un estrude les decía que lleva pan rallado pues yo tengo aquí un poco de pan rallado y le vamos a poner un poco de pan rallado para que absorba el líquido y no tengamos problemas con que quedó muy líquido ustedes han visto ya está esto el pan absorberá la manzana las pasas también harán lo suyo y de momento ya tenemos el relleno que tendremos que dejar enfriar le voy a echar un poco más de azúcar es al gusto de cada uno el dulce el secreto es el sabor de la canela y en el caso como les digo yo le añado un chorrito de vainilla antes y durante para que tenga ese sabor dulcecito ya está esto lo vamos a dejar reposar hasta que se enfríe relleno para un extruder